Hola amigos, en el día de hoy vamos a estar viendo acá en nuestro canal nuevas cosas relacionadas con Odoo en este caso no vamos a estar tratando sobre Odoo, sino específicamente como la miniatura lo indica vamos a estar haciendo una integración entre Flutter y Odoo en este caso esto es una aplicación de muestra que yo me he estado haciendo y quiero compartirle un poco los conocimientos y por si sirvería alguno y bueno, demostrar nuevos skills y de cierta manera pues abrirnos a nuevos horizontes en caso de una contratación podríamos valorarlo pues en este caso vamos a iniciar, este fue el log que hicimos vamos a estar utilizando un paquete de Odoo de Flutter que se llama Odoo RPC que permite, permite realizar las conexiones RPC hacia el Odoo para este caso pues utilizamos, a la hora de hacer login, pues vamos a estar utilizando la URL en este caso el sábado se llama State, pero sería el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña en este caso pues vamos a ver que es el login que tenemos acá en este caso esto es una aplicación en la cual estoy trabajando a modo de demo, pues vamos a estar un poco revisando el login que tenemos por acá en los features tenemos el login que pues si no conoces un poco de Flutter pues Flutter es un framework que te permite crear aplicaciones para Windows, iOS, Windows, disculpe Android, Web e incluso Linux pues en este caso trabaja a base de widgets no como tal como un CSS sino una serie de widgets que tienen una serie de propiedades y características pues en este caso pues acá tenemos nuestro login que ejecuta esta función que se llama doLogin que en la cual recibe, que fue eso que estuvimos viendo lo que recibe es la URL, la base de datos, el email y bueno, el password para hacer la conexión a la base de datos en este caso para los conocidos de Odoo pues él lo que hace es ejecutar el Web Session Authenticate que es el controller definido en Odoo o sea que todo es de forma nativa todo lo que estamos haciendo acá es de forma nativa y utiliza el Web Session Authenticate para realizar el tema del login y devuelve, en este caso devuelve la Session que una Odoo Session está formada devuelve el ID, el partner, el company, el login si es un super user lo típico como si fuera una conexión xmlrpc que de paso si no conoces xmlrpc que de paso si no conoces xmlrpc voy a estar dejando acá un link hacia un video donde utilizamos xmlrpc pero desde python en este caso pues hacemos el login nos devuelve una Session y aquí vamos a estar guardando si el usuario está autenticado o no y guardamos las credenciales en el storage de la aplicación o sea la parte cifrada por llamarle de alguna manera lo ideal no es que los componentes los valores estén llenos sino que se llene pero bueno ahorrar un poco de tiempo pues lo puse ahí manual bueno que tenemos dentro pues cuando ganase pues lo que tenemos acá son las órdenes agrupadas por cliente si se fijan acá tenemos 2 de decoaddict por 2145 y lo que estamos es mostrando en este caso el resultado de las sale order pero agrupadas por partner devolviendo la cantidad el importe si tocamos acá pues hacemos click pues vemos las órdenes el detalle de las órdenes y todo relacionado con ellas incluso por acá le hemos puesto este botón que indica para la validación en este caso no nos muestra la 05 no nos pone porque la 05 bueno está cancelada si la convertimos a presupuesto y vamos hacia atrás y podemos entrar pues nos sale para validarla si presionamos acá lo que hace es que nos valida la orden de venta la 05 no las ha validado como lo validamos pues en este caso tenemos en el home las sale order list antes de llegar acá pues tenemos que analizar primero esta pantalla que tenemos acá esta que hacemos acá pues en este caso lo que definí lo que definí fue una función generica 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 de cierta manera porque si se fijan acá están las purchase order de la misma manera por tanto como fue posible pues implemente un generic fetch by group que recibe un modelo un contexto en caso de que lo necesitemos pasar un domain una lista de campos un límite y la agrupación por la cual lo vamos a hacer este es generic fetch by group si se fijan acá por ejemplo en las purchase order lo llamamos y lo que le pedimos lo que necesitamos ya que conocemos los campos de las purchase order este por ahora no lo vamos a tocar quizás en otro vídeo déjamelo ahí en los comentarios si te interesaría hacer una implementación más ahora de cierta manera hacemos un paréntesis recuerden suscribirse y dejen su like ayudan y bueno continuamos bueno es lo que le decía dejamos por ahora la purchase order y quizás en otro vídeo la estaremos tratando con ellas pues en este caso este fue el que implementamos para el tema de las sale order que en la cual nosotros le pasamos en si se fijan acá lo que vamos a necesitar va a ser que vamos a listar de las sale order agrupados por partner dame 80 que es el límite y de esta forma pues nos brinda los partners agrupados de esta manera y así pues hacemos una construcción de lo que nos devuelve que es esto que está acá abajo si se fijan nos devuelve esto que está acá abajo que es la información que estamos mostrando acá donde nos dice que azure por ejemplo tiene una sola orden en este caso de las compras perdón acá que el de coady tiene dos y esto es lo que nosotros dibujamos en esta pantalla con los widgets y bueno las listas dinámicas acá hacemos un parceo de cada orden para de cierta manera pues tener los valores serializados y poder accederlo ahí como la típica programación orientada a objetos acá un poco de get x que es el manejador de estado que he utilizado tiene muchos detractores pero a la misma vez muchos defensores a mí me encanta le dejaré ahí el link del paquete y de toda la documentación que he estado utilizando para el tema hacer yo he utilizado en este caso flor en varias ocasiones e incluso hace poco inicié una aplicación para la gestión de almacén y el tema del lector de código de barra y demás por el fin que podemos hay cierta experiencia adquirida sobre odoo pues en este caso lo que les decía pues de esta manera pues obtenemos nuestros valores agrupados por panel con esta función genérica que como comenté pues acá los listamos los mostramos en esta lista y la otra función sería que al presionarlo pues vamos a dar la presionamos y si se fijan acá dice Gemini Furniture y es el mismo el mismo título que sale acá enlace el orden si se fijan todas están cancelados este elemento se llama Expansion Time y lo que nos brinda es el típico acordeón donde nos pone la fecha el company y el vendedor se podrían hacer muchísimas cosas pero bueno en este caso no se me ha ocurrido mucho estas serían las órdenes del Lumber Inc en este caso no nos muestra el botón de validar porque ya tenemos esta sí por ejemplo ReadyMate ReadyMate que es la 003 si la validamos si se fijan acá en la 003 está como 003 está en borrador es de ReadyMate y vamos a validarla si la validamos por acá él ejecuta la opción de validar y de esa manera quedó validado ¿cómo se validó? pues para la validación fue necesario implementar esta función que se llama ApproveSaleOrder que recibe un una un id de una orden y mediante RPC pues aplicamos que vamos a estarle usando el modelo el modelo saleOrder el método confirm y en este caso el id de la orden si el Odoo por defecto cuando hace la aprobación no se vuelve true o false en caso de que sea true pues estamos imprimiendo sencillamente sería mostrar la Odoo se confirmó y bueno acá tenemos un poco de cosas en los logs que son como tal los datos que estamos mandando la integración es a través de este paquete que se llama OdooRPC está en la versión 0.5.4 y nos permite hacer una integración nativa entre Odoo y Flutter siendo así un framework a utilizar para el caso de aplicaciones móviles en mi caso súper recomendado pues hasta aquí estamos viendo el vídeo de hoy en caso de que quisieran hacer algo más por lo dejan ahí en el comentario vamos agregándole features a esta aplicación que le comenté que en principio pues estaríamos desarrollando ustedes suscríbanse denle like y compartan el vídeo en 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 el vídeo